es difícil admitirlo pero voy a decirlo te extraño año tras año tu recuerdo me hace daño tus ojos castaños los extraño nuestro amor fue un engaño una fantasía me acuerdo que me decías que conmigo siempre estarías ahora parece que fue un sueño ya no soy tu dueño nos faltó empeño o fue parte del diseño algo falló sentí batallo mientras todavía te extraño tal vez esto es una pesadilla el reloj mueve lentamente sus manecillas mujer sencilla que saliste de mi costilla la luna para nosotros ya no brilla te busco en el mar en la ciudad en el campo te extraño tanto buscando la octava maravilla camino por la orilla en mis manos llevo cenicienta tu zapatilla te extraño como el desierto al agua no miento encuentro tu perfume en el viento te extraño como el vagabundo su hogar como olvidar a alguien que no dejas de amar el tiempo camina lento es en vano otro intento no terminó feliz nuestro cuento tengo guardados estos sentimientos lo que siento no lo callo tu amor fue como la luz de un rayo quiero decirte que te extraño y Gracias por ver el video.